Ahora vamos a hablar de estadísticas porque durante el mes de octubre en total se presentaron 12 denuncias efectuadas en el aeropuerto internacional Aurora por ilícitos. Cuando se detectan anomalías en el aeropuerto internacional Aurora, los que se encargan de la seguridad verifican de qué se trata y después accionan. Según el reporte del Ministerio Público, en octubre fueron una docena de diligencias, además de comisos que lograron en este lugar. Durante el mes de octubre de 2023, la Unidad Especial contra Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos ha realizado diversas diligencias. Entre estas se han atendido 12 denuncias y se han logrado tres aprehensiones. Asimismo, se han logrado incautar 2.133 kilogramos de presuntivo positivo para cocaína. Se ha logrado también corroborar o evitar el uso de ocho documentos falsos. Y se ha logrado también interceptar en total de mercadería un total de 10.096.17 dólares de los Estados Unidos de América. Esto según lo que consta en los aforos realizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta unidad especial trabaja en coordinación con diferentes fiscalías del Ministerio Público, entre ellas la Fiscalía contra Delitos de Narcoactividad, la Fiscalía contra la Defraudación y Contrabando de Aneros, y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos. 3.065 quetzales y 9.764 dólares también fue lo decoabilizado durante este mes. Para ello siempre se requiere el apoyo del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional Civil por si se hace una detención, además de los perros quienes son los que detectan este tipo de anomalías. Con esta información vamos a la pausa, pero al regresar de la misma le tenemos detalles de otro accidente de tránsito muy similar a lo que pasó en Huehuetenango, pero esta vez en Chiquimula. Por favor, no le cambie. Chiquimula.